Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Goblet Gobblers. Este juego es distribuido en Chile por Debir. Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega Goblet Gobblers. Como podrán deducir con tan solo ver los componentes del juego, este juego es una especie de tres en raya, sin embargo tiene un giro bastante particular, porque los jugadores no solo podrán colocarse en casillas vacías del tablero, sino que también podrían utilizar sus piezas para pisar piezas propias o de otros jugadores. Evidentemente la pieza que vas a pisar debe ser de menor tamaño, porque lo contrario sería imposible, por ejemplo esta pieza no puede pisar a esta ni a esta, o esta no puede pisar a una del mismo tamaño o una más grande. Entonces cómo es que se juega este juego? Cuando sea tu turno, como ya dije, podrás incorporar una pieza al tablero en una casilla que esté vacía, o bien pisar otra pieza que esté previamente colocada. Entonces lo que tú harás será siempre tratar de ir evitando que tu contrincante logre la victoria. Entonces supongamos que este jugador de aquí decide colocarse acá, el naranja evidentemente va a querer bloquearlo, y digamos que se coloca acá, le toca al azul nuevamente que tiene que colocarse aquí, y ojalá con una pieza grande para que el naranja no gane. Entonces digamos que el naranja decide tal vez colocar esta pieza acá, y luego el jugador azul podría intentar colocarse, no, el naranja no se coloca ahí, se coloca allá. Entonces el azul se coloca por acá, luego el naranja podría mover esta pieza para acá, ¿por qué? Porque digamos que el naranja no se mueve para allá, entonces el azul se movería para acá. Entonces digamos que el naranja se pone ahí para bloquear, el azul podría entonces intentar colocar esta pieza acá, y ¡ups! se equivocó, porque no recordó que aquí abajo había una pieza naranja. Entonces, a pesar de que él trató de evitar que el jugador naranja ganara, con su movimiento ha dado la victoria al jugador de naranja. Por ejemplo, él podría haber utilizado esta pieza pequeña para colocarse y bloquear ahí. Entonces, las decisiones que tú tomas aquí son un poquito más avanzadas que en el 3 en raya, y tienen un juego de memoria y de estrategia bastante particular. Porque si nos equivocamos y descubrimos una pieza que le dé la victoria a nuestro contrincante, entonces, bueno, algo habremos hecho mal. Y en eso consiste entonces Goblet Goblers, como ven un 3 en raya muy particular que puede ser jugado desde niños desde los 5 años de edad, y cuyas partidas pueden durar incluso solo 5 minutos. Como siempre, si este video te fue útil, te pido que por favor no olvides darle me gusta, te suscribas a mi canal activando la campanita, y me dejes un comentario aquí abajo si así lo deseas. ¡Hasta la próxima!